Hola, yo soy Kenia, del canal de cine El Último Videoclub, y hoy me he hecho con la firmoteca maldita. ¿Por qué? Os preguntaréis. Bien, porque Feo y yo teníamos una colaboración pendiente y él me ha estado dando largas, yo me grabé los clips preciosos, maravillosos, súper bien iluminados, con mi fondo habitual, que no es este, y él ha pasado de mi cara, así que lo he hecho por las malas y me he hecho con el canal. Y Feo, que sepas que también tengo tus cuentas bancarias, pero esto es otro tema. Por si no me conoces, que probablemente no, en mi canal, en El Último Videoclub, hablo, pues, un poco de todo, pero sobre todo hablo de cine clásico, de pelis de terror, de fantasía, de ciencia ficción, a veces cojo pelis que tienen algo en común y teorizo un poco sobre ellas. Y otra cosa que hago es comparar remakes con originales, y precisamente esto es, este es el tema que quería hablar yo con Feo. Va, 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 que me seco, pero que ya estoy aquí, uff, te despistas un poco y te socializan el feudo. Pues sí, hoy vengo con Kenia para hablar de remakes. Os voy a dar un dato que os va a dejar helada la sangre. Durante el 2020, los grandes estudios de Hollywood solo compraron 25 spec. ¿Qué es eso? Guiones con ideas originales. Y la mayoría de estos estrenos fueron remakes, spin-off, adaptaciones literarias, biopic o cine dentro del universo de alguna franquicia tipo Marvel. Y con este dato tan triste que parece señalar una crisis gigantesca en la creatividad, solo me surge una pregunta. ¿Por qué se ruedan tantos remakes? Lo primero que hay que tener en cuenta es que Hollywood es sinónimo de negocio, por eso casi siempre que se habla de cine comercial, se habla de cifras. Bueno, pues está pasando algo novedoso en la meca del cine. Por primera vez en los últimos 60 años, la industria del espectáculo empieza a tener una clara competencia. Las plataformas tipo Netflix. Por culpa de este nuevo modelo de negocios, en Hollywood creen que hay demasiado contenido, demasiados productos. Y eso hace que sea más difícil captar la atención del espectador, y les pone nerviosos. Para hacer frente a este mercado saturado, están aplicando una técnica de marketing psicológico que muchas veces hemos sufrido en nuestras carnes. Ya sabéis, apelar al recuerdo o a la nostalgia. Lo típico de usar materiales previamente conocidos por los espectadores, y así que surja un vínculo emocional para vender entradas. Y tal vez así, si venden más entradas, se cree más hype y tengan un taquillazo. Además, ocurre con sagas como Los Cazafantasmas o con Halloween, que este 2021 estrena su segundo rebot en menos de 10 años. Y bueno, aparte de por causas económicas, los remakes también se han realizado porque la tecnología cambió considerablemente. Sin ir más lejos, ahí está Hitchcock, que revisionó el hombre que sabía demasiado porque quería pasarla a color. También existe otro motivo más, el remake, porque el público americano es demasiado ajeno a la cultura que se muestra, como para que la entiendan en toda su profundidad. Esto yo no sé si realmente es un argumento o una excusa para mantenerse fuertes en su etnocentrismo. Sea como fuere, esta es la excusa que han utilizado en Hollywood para fusilarse en muchas de las grandes películas del cine mundial. Juegan la siguiente baza. Saben que funcionó en su país de origen, por lo que podría funcionar en los estates. Si tiene buen currículum, pues tal vez caiga. Por desgracia, la mayoría de las veces no resultó buena idea. Este es el caso de All Boy, cinta a la que le dedicaré mi próximo vídeo del canal. Si la separé de este es porque se trata de un caso paradigmático de cómo no hacer una adaptación. Desde el minuto uno, está mal. Solo por ir abriendo un poco de boca. Mirad en la coreana la cara del prota al principio y después de un encierro de 15 años. Y ahora, mirad eso mismo en el remake. Supongo que fue una decisión del director para que el espectador no se pierda. Si es así, guau. Creo que es infravalorarnos demasiado. La transformación ocurre en una habitación. No hay nadie más para decir, oh, Dios mío, es otra persona. Ay, pero siento que estoy acaparando micro. ¿Por qué no continúas tú? Sí, feo, continuamos, continuamos con una película con la que estoy muy enfadada. Muy enfadada. No lo supero. No lo supero porque estaba bien. Rec es muy buena película. Rec es una película que te cagas. Es la mejor peli de zombies que se ha hecho en este país. Y llegaron los americanos con cuarenta. Rec nos cuenta la historia de Ángela Vidal, que es una reportera que va a pasar una noche con los bomberos en el programa televisivo Mientras Usted Duerme. Un programa de crónicas en el que nos hablan de las cosas que suceden mientras nosotros descansamos en la comodidad de nuestros hogares. Pero entonces llegan a un bloque. Un bloque donde se encuentran los típicos personajes de cualquier bloque de vecinos en el que han llamado a los bomberos para que echen una mano a un anciano que parece ser ha sufrido una caída, ha tenido un accidente... Nadie lo sabe. Solo saben que han escuchado gritos. Y que quizá la mujer esté en apuros. Y aquí comienza toda la vorágine de Rec, que es fantástica, que es trepidante, es terrorífica. Una cosa que me gusta mucho de Rec es como en una noche normal, en una noche tranquila, de repente el mundo puede irse al garete. La protagonista es fantástica. Las cosas que suceden te mantienen enganchado y van creciendo de intensidad según avanza la historia. Está muy bien construido cada uno de estos personajes. Incluso aunque solo que salgan dos minutos puedes reconocerlos perfectamente en personas que conoces en tu barrio. Y eso es muy brillante. Y todas estas cosas aportan realidad a Rec. Y entonces llegó Quarantine. Una película absolutamente innecesaria. Con Angela Vidal. Una intrépida reportera que nos va a contar exactamente lo mismo que el original, solo que en inglés. Esto es de esos ejemplos que pone de los nervios porque es que ya estaba, es que ya estaba. Estoy segura de que Feos lo está explicando mucho mejor que yo este tema de qué les pasa con otros idiomas. Por qué no nos podemos adaptar, por el amor de Dios. Por qué nosotros aquí lo doblamos todo, lo subtitulamos todo y ellos allí tienen que hacer una película de nuevo porque son incapaces de ver cine de fuera. Que es lo mismo, lo mismo. Solo que con un tonteo absurdo entre el bombero y la reportera. Absurdo, absurdo. Al principio de la película. Cien pavos a que me la tiro antes de mañana. Acepto la apuesta. Además, el Angela Vidal me mata. Les habla Angela Vidal. Hi, I'm Angela Vidal. El único cambio que han hecho es en la pronunciación del nombre. No vayamos a decir una palabrota ni una cosa fuera de lugar, ¿eh? Tape everything, humana, tape everything. Que no supero el enfado con Quarantine. Dios, baja y llévate este remake. ¿Sabes cuál también tendrían que bajar para llevarse? Martyrs. Esta tal vez sea la película más representativa y punta de lanza del nuevo cine extremo francés, al que ya dedicamos un vídeo anteriormente por aquí. Pues en 2015, apenas siete años después del estreno, los yankees pensaron que era buena idea adaptarla y... ¡Oh, sorpresa! No lo era. Los encargados de demostrar que para hacer un buen metraje no solo se necesita un buen guión, sino talento, fueron una pareja de hermanos incapaces de captar la esencia de la idea original. El resultado fue que no aportó nada nuevo. Sin duda es un paradigma de remaking necesario, fallido a la hora de justificar su existencia. Una de las características de la versión original de Martyrs y del cine extremo francés en general es que las escenas son muy duras. Te ponen tenso, tanto por cómo están grabadas como por el ambiente. Te hacen sentir testigo de algo horrible, transformando la experiencia en pura incomodidad. Los yankees, pese a casi calcar la historia, no supieron transmitir esos sentimientos y hace que la película falle. Que simplemente parezca una versión descafinada de Shaw y no cine extremo francés. Como decía al principio de este vídeo, Hollywood en los últimos años está desatado con el tema de producir versiones, remakes, rebots, secuelas o lo que sea. Ya que... ¡I have money! De todos los lugares de donde han ido a minearse unas pelis, creo que Francia, sin duda, es la que se lleva la palma. Se me ocurren muchísimos ejemplos donde se llevaron algo del país galo a los estates y fue a veces bien y la mayoría de las veces no. Eso sí, como que hay una preferencia por el humor. Mirad, una de las comedias que no funcionaron demasiado bien fue Intocable. Un conjunto de clichés progres en la que un pobre cuida de un rico haciéndose superamigos. Basura costumbrista de la que le gusta Hollywood. También se llevaron otra moñada titulada Tres hombres y un biberón donde paternidad, masculinidad y prejuicio se engarzan para hacer otra basurilla. Tampoco me sorprende que en Hollywood la quisieran. Y así la lista sigue hasta la vergüenza ajena. El secreto de Anthony Zimmer del 2005 se tituló The Tourist en 2010. La total de 1991 se comercializó en los estates bajo el título de Mentiras verdaderas. Escuchad, dicen que cuando se hace remake de peli francesa en Estados Unidos, una familia de pandas muere. Aunque, siendo sinceros, no siempre que han tomado una adaptación francesa la han jodido. A ti se te viene alguna buena adaptación del país que habrá Hollywood, ¿verdad? La Jouté es un diaporama de nacionalidad francesa que data del año 1962. Vale, entiendo que no sepáis qué es un diaporama ni de qué carajos estoy hablando porque yo tampoco lo sabía antes de investigar este tema. A lo mejor sí lo sabéis, pero a lo mejor no. Mira, os lo voy a leer directamente de Weybedia. Un diaporama es una proyección de imágenes o el recurso de editar imágenes con diapositivas sobre una o más pantallas y acompañadas de banda sonora y en algunas ocasiones también texto. La Jouté es el mediometraje o cortometraje largo que inspiró Doce Monos, que cuenta básicamente la misma historia. Un futuro donde la superficie está contaminada después de, en este caso, una tercera guerra mundial, la gente vive bajo tierra y nuestra protagonista es un prisionero al que utilizan para experimentar con su mente, con sus recuerdos, viajar a ese pasado prebélico, a antes de que la tierra fuese un lugar prácticamente inhabitable, para conocer más de aquel conflicto, para quizá poder evitarlo. Así, el protagonista viaja a través del tiempo para descubrir las inequívocas y amargas consecuencias de este tipo de trayectos temporales. Es, técnicamente, una locura artística. Es súper chulo de ver, súper original, pero seamos honestos, no es la cosa más ligerita, ¿no? Que tú digas, uy, tengo media horita de mi vida, me voy a poner a ver la JT porque me apetece desconectar. No, es intensita, pero no pasa nada. Realmente es un ejercicio artístico que si te gusta el cine, vale la pena echarlo una ojeada y además lo tenéis gratuito en YouTube. Y vamos a hablar por fin de 12 monos, este remake ejecutado por el inconfundible Terry Gilliam que arroja toda su personalidad con planos aberrantes, primerísimos primeros planos y toda esta guitarrada que tanto le gusta a él y que al final constituyen parte de este hito de la ciencia ficción. La historia es básicamente lo mismo, pero tanto las situaciones como los personajes como sus relaciones resultan mucho más complejas y mejor desarrolladas cosa que también tiene que ver con que dure dos horas y pico la peli. Pero vaya que 12 monos es un peliculón que lo tiene todo. Tiene una investigación que te deja pegadísimo a la pantalla tiene acción, personajes súper excéntricos de los que querrás saber más y sobre todo distopía, mucha distopía. Rompe una lanza a favor de 12 monos porque es de esos remakes que sí que valen la pena y que sí que tienen sentido para llevar al público algo que de otra manera no sería tan convencional ni tan fácil de visualizar. Es que a veces hay que reconocerles que pueden hacer las cosas bien. Sí, a veces, Kenia, a veces. ¿Qué te parece repasar así rápidamente alguna que otra adaptación del mundo hispanohablante a Hollywood? Que es que hay unas cuantas. De Argentina se han llevado El secreto de sus ojos, que ganó el Oscar a Mejor Película de Hablando Inglesa en 2009 para hacer el secreto de una obsesión en el año 2015 que, por supuesto, no ganó nada. Peor es el caso de Hombre Mirando al Sudeste, que se replicó en Hollywood bajo el título de K-Pax y sin el permiso del autor argentino. Bueno, atrévete a hacerles eso al revés, sin llevarte una demanda o sin ser turco. Algo que me llamó la atención de esto de los remakes latinos es lo de Chile, donde las dos únicas adaptaciones están realizadas por sus directores originales. Una se titula Gloria, del 2013, que se transformó en Gloria Bell para la población yankee. La otra es En las afueras de la ciudad. Inspirada en hechos reales, cuenta la historia de dos niñas que huyen de un padre maltratador. En los estates se versionó como Hidden in the Woods. De Uruguay se pillaron La Casa Muda, del año 2010, para hacer Silent House solo un año después. Y yo no sé si un remake tan rápido pretende eclipsar esta obra de culto. Lo que sí que sé es que La Casa Muda costó 6.000 euros y la versión yankee rondó los 2 millones. Y lo peor de todo es que está mil veces mejor La Casa Muda. Y prácticamente todos los países hispanohablantes que tengan un poco de industria cinematográfica han sufrido que su mejor peli o una de sus mejores se la llevasen a los estates para destruirla. Sin ir más lejos, en México lanzaron en 2010 Somos lo que hay, ópera prima de Jorge Grau, que fue hecha remake solo tres años después con el título We Are What We Are. En todos los ejemplos que he puesto, sin duda la versión original se merienda a la estadounidense. Entonces, ¿por qué lo hacen? ¿Quieren demostrar algo al mundo? No lo sé. Lo que sí que tengo claro es que el factor económico y la idea de buscar algo de éxito para evitar los riesgos lo acompañan factores puramente culturales. Me temo que el imperialismo y el etnocentrismo de los yankees hace que les cueste reconocer cualquier trabajo cinematográfico que no se forje en los USA. Les da urticaria. Y parece que ese sentimiento de rechazo se va a mantener latente durante largo tiempo, sea como fuere. Aún nos quedan unas cuantas por tratar, así que seguimos en el canal del último videoclub repasando más remakes que nunca debieron de existir. El vídeo ya está publicado allí en su sitio, así que si tenéis ganas de más, no te lo pierdas. Soy Elfeo y estás en la Filmoteca Maldita. Últimas palabras, Kenny. Muchas gracias por invitarme a tu canal. Un saludo a todos tus suscriptores. Y con esto hoy un bizcocho os dejo. Chao. 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 Gracias por ver el video.